Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido a rey sirviente programas de desentrañado Este programa se llama Ay Dios mío, es un buen nombre, ¿no crees? Ay Dios mío, este programa aclarecerá algunos conceptos erróneos Estos conceptos que han tomado la gente y se los han creído pero han fallado en entender el concepto Son menos agresivos que un engaño, pero básicamente la misma cosa Todo lo que se necesita es un concepto erróneo para tomar el camino equivocado para cambiar la verdad de una cosa Así que estos conceptos erróneos requieren un poco de explicación para entenderlos y han de ser clarificados a fin de que podamos entender el resto de los programas Este programa también abordará el primero y el más importante mandamiento de Dios Y dice Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí Así que Egipto es una casa de servidumbre Ahora, la primera concepción errónea de la que vamos a hablar es de Dios ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? etc. Hay una razón por la que la gente cree que obedecen a Dios y mantienen sus mandamientos Y esta es la razón La razón es porque hay sólo un verdadero Dios Puedes preguntar a cualquiera Que bien crean en Dios o no ¿Cuántos dioses hay? Dirán, uno Si preguntas a un ateo ¿Cuántos dioses hay? Te responderá, bueno Si hay un Dios, hay uno Así que todos saben que hay un Dios Esto es conocimiento común De hecho, Dios mismo lo dice Aprende pues, hoy Y reflexiona en tu corazón Que el Señor es Dios Arriba en el cielo y abajo en la tierra Y no hay otro Así que si te pregunto a ti ¿Eres Dios? Dirías, no, por supuesto que no Y los credos religiosos Hacen declaraciones tales como Nosotros creemos en un Dios El Todopoderoso Padre El Creador del cielo y la tierra Y en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació de la Virgen María Y sufrió bajo Poncio Pilato Y fue crucificado Murió y fue enterrado Y bla 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 Continúan haciendo su declaración de fe O su creencia Y la gente dirá Que las diversas religiones Son diferentes caminos Todos Hacia el mismo Dios Las universidades Las universidades hoy Enseñan cursos No en dinero o en ley No, no En religiones comparativas Comparando, supongo Diferentes dioses Pero todos son el mismo Un Dios Esto es lo que les enseñan Y aquí es donde la verdad Es utilizada para engañarte Se supone que da de haber Solo un Dios Pero de hecho Hay muchos Ahora Si tú te crees Que solo hay un Dios Si tú te crees Esto Entonces Es imposible Que tú te creas Que estés adorando A otro Dios Y este es el punto principal El kit del concepto erróneo De la equivocación ¿Podrías estar adorando A otro Dios Sin saber que lo estás haciendo? ¿Es posible que estés adorando Algo que tú no piensas Que es un Dios Pero de hecho lo es? ¿Algo que tiene Todas las cualidades Y propiedades de un Dios Como un ser supremo? Todos piensan Que solo hay un Dios Pero Dios Dios no piensa esto Nosotros Todos pensamos esto No Dios Su primer mandamiento Nos dice Yo Soy el Señor Tu Dios Que te saqué De la tierra de Egipto De la casa de servidumbre No tendrás Dioses Ajenos Delante de mí No tendrás dioses Ajenos Delante de mí Si no hubiera más dioses Ese mandamiento Sería completamente estúpido Ciertamente innecesario Redundante Dios Dios Que se supone Que sabe todo No sabe que Solo hay un Dios Así que Que significa realmente El primer mandamiento Bueno Pues comienza con Yo Soy tu Dios Soy el ser supremo Que te saqué De la tierra De Egipto Que te saqué De la tierra De Egipto La casa de servidumbre ¿Por qué dice eso? Ah sí Recuerdo la historia Donde enviaba Las plagas Para rescatar A la gente Y abriendo el mar rojo Y creo que Moisés estaba Liderando el camino Creo que Charlton Heston Interpretaba a Moisés Fue genial Pero ¿Cuál es La importancia De decir Te saqué De la tierra De Egipto La casa de servidumbre Verás Nosotros estamos Entrenados a raspar Por encima las cosas Hoy en día La mayoría De los mandamientos Dirían El primer mandamiento Sería No tendrás Otros Dios Ante mí Punto Pues si eso Es lo que Dios Quisiera que supieras Sería lo que Habría dicho O escrito Pero no es Lo que dice El mandamiento Comienza Con algo Inclusive Más importante Aún Aprenderás Que en la ley Toda palabra Es importante Y aprenderás Verás que en la palabra De Dios Cada palabra Es extremadamente Importante Él no se anda Con rodeos Y dice Solo exactamente Lo que quiere decir Es por lo que Las escrituras Probablemente sean Difíciles de leer No fluye Como literatura Es un libro Técnico En ley Ha de ser preciso No se puede cambiar Ni una sola palabra Así que cuando dice Te saqué De la tierra De Egipto Está diciendo Te saqué De un Dios Un Dios Falso Y extranjero Te saqué De ese Dios Del cual Eras un esclavo Estabas Esclavizado Lo siguiente Dice No tendrás Dioses Ajenos Delante de mí Verás En Egipto Tú obedeces La ley egipcia En el reino De Dios Obedeces La ley De Dios Egipto Es un Dios España Es un Dios Las Naciones Unidas Europa Es un Dios Canadá Es un Dios En España Practican La ley Española O la ley Europea En Canadá La ley Canadiense En Australia La ley Inglesa Todas estas Son teocracias La gente Combinada Como una Se convierten En la teocracia Todos Obedecen Al uno Un Dios Es un Legislador Un Dios Es un Soberano Hace Las reglas Así que El Estado Soberano De España El Estado Soberano Egipto El Estado Soberano De Canadá Por eso Es por lo que Pueden matar A españoles No pueden matar A un hombre No Ese hombre Ha de ser un español En persona Ahora Mostraremos Las escrituras Muchas veces A lo largo Del programa Voy a leerte Esto Esto es muy Muy importante La primera vez Que leí esto No lo entendí En Génesis El capítulo 10 Versículos 31 Y 32 Que es justamente Después del diluvio Dice Estos fueron los hijos De Sem Por sus familias Por sus lenguas En sus tierras En sus naciones Estas son las familias De los hijos De Noé Por sus descendencias En sus naciones Y de estos Se esparcieron Las naciones En la tierra Después del diluvio ¿En sus naciones? Pero si solo quedaron Como 8 o 10 Gente viva Ya está ¿Cómo que sus naciones? Verás Una familia Es Una nación Nación Significa Ser nacido No confundas Nación Con ninguna otra cosa Usaremos distintas palabras En programas futuros Y ya llegaremos a esto Continúa diciendo Tenía entonces Toda la tierra Una sola lengua Y unas Mismas palabras Y aconteció Que cuando salieron De oriente Hallaron una llanura En la tierra de Sinar Y se establecieron allí Y se dijeron Unos a otros Vamos Hagamos ladrillo Y cozámoslo Y cozámoslo Con fuego Y le sirvió El ladrillo En lugar de piedra Y el asfalto En lugar de mezcla Esto suena Esto suena A masonería ¿No? A masones Albañiles Parece que van a construir algo Continúa diciendo Vamos Edifiquemos Una ciudad Y una torre Cuya cúspide Llegue al cielo Y hagámonos Un nombre ¿Ves? Un nombre De familia Por si fuéramos Esparcidos Sobre la faz De toda la tierra Y descendió El Señor Para ver la ciudad Y la torre Que edificaban Los hijos De los hombres Los hijos De los hombres La construyeron No Dios Y dijo El Señor He aquí El pueblo Es uno Se han unido En colectivo Como uno Y todos Estos Tienen un solo Lenguaje Y han comenzado La obra Y nada Les hará desistir Ahora de lo que Han pensado hacer Esto es muy Muy importante ¿Vale? Nosotros usamos Una palabra distinta Y nadie lo puede ver Una nación soberana Un Dios Los dioses Son soberanos Los soberanos Son dioses Y por supuesto Dios Sabe que puede haber Otros dioses Por eso dice No tendrás otro dios Ante mí ¿Ves como esta verdad Es utilizada Para engañarnos? Así que Deja que hagamos Un nombre Una nación Un nombre De familia Españoles Canadienses Polacos Lo que sea Formar o construir Un país Es la creación De una familia Una corporación Es una familia Una comunidad Una ciudad Estas son todas Familias Pero no son La familia Apropiada Que creó Dios Una familia De dioses Unidos Como una Un estado Soberano Su primer mandamiento No es el obedecer Sus leyes Sino Tener otros dioses En su lugar O superior a él Dios Dios Es el rey de reyes El señor de señores El dios de dioses De hecho lo dice Dios de dioses Porque el señor Vuestro dios Es dios de dioses Y señor de señores Dios Grande Poderoso Y terrible Que no acepta Persona Ni toma Cohecho Así que Teísmo Es diferente A deísmo La gente No sabe esto Esto Lo explicaré En un programa Próximo También Teísmo Hace referencia Al dios Verdadero Mientras Deísmo Hace referencia A las deidades Los demás dioses Recuerda El enfoque No será desviado De la propiedad Seguiremos A la propiedad Ahora Solo por un momento Perdamos este concepto De ley Y pensemos En términos De negocios Llamemos a la ley Mi negocio El negocio De quien es esto Verás Cuando Jesús Estaba en la tierra Dijo Que estaba aquí Por el negocio De su padre No el suyo Sino el de su padre Estaba aquí Por el negocio De la propiedad De su padre El reino de Dios Dijo Estoy en este mundo Pero no soy De este mundo No soy De España No soy De Canadá No soy De América De Polonia No, no Estoy en este mundo Pero no soy De este mundo Él Es nacido De otra cosa Y también Nosotros Toda ley En realidad Es así de simple ¿Quién creó Hay negocios En este honorable tribunal Que se muestren Y sean escuchados? ¿Tienes un negocio Que hacer aquí? Bien Si no tienes un negocio Que hacer en este tribunal Fuera de aquí No es asunto tuyo Así que cuando tú Estás en los tribunales Has de estar involucrado En algún tipo de negocio El negocio De alguien Puesto que si no eres Dueño de nada No sé En el negocio No No sé en el negocio De quién estás involucrado Ahora Las religiones Enseñan y explican En gran detalle Cómo algunas religiones Como los católicos Por ejemplo Adoran al sol Es todo Mitraísmo Adoran En el domingo Que en inglés es Sunday El día del sol Son paganos Adoran Al dios De Isis Horus Iset Y todas estas cosas Todo tipo de símbolos Que hay por ahí Y eso es lo que representa Las siglas IHS Isis Horus Iset Que está en ciertas cosas ¿Y qué hace O dice la iglesia católica Sobre todo esto? En respuesta a toda esta crítica ¿Qué es lo que hace? Nada ¿Por qué? ¿Por qué has picado el anzuelo Y has sido enganchado? Los católicos en España Adoran al mismo Dios Que los bautistas Los metodistas Los testigos de Jehová Y los ateos Todos practican la misma ley ¿Cómo lo sé? Porque puedo verlo No estoy ciego Todos obedecen las mismas leyes En España Todos obedecen las mismas leyes En Canadá Todos obedecen las mismas leyes En Australia Esta es la locura Esta es la locura de las religiones Ninguna religión Tiene nada que ver Con la ley Es todo un espectáculo Una cortina de humo Para mantenerte desviado Para que no veas Lo que deberías de ver Tu religión No es propietaria De nada Tu iglesia No lo es Y tú Tampoco Es todo pretender Significa menos que nada El sol Al que los católicos adoran No es propietario de nada Y no hace ninguna regla El sol no puede hacer ninguna regla La regla de la ley No es un Dios Dios No está preocupado por el sol O las estatuas O otro tipo de cosas Que la gente se piensa Sus mandamientos Fueron escritos Para ti Se preocupa Por ti Te lo escribió A ti Eres tú El que puede leer ¿Vale? Así que tú piensas Que solo hay un Dios Así que no es posible Que nada fuese Dios Nada más fuese Dios Entonces las religiones Están adorando A todo tipo de dioses Y luchan entre sí Discuten entre sí Tú eres el pagano No, no Tú eres el pagano Tío No, no Tú lo eres Que por supuesto Significa compatriota Eso es lo que es un pagano Un pagano es un compatriota Pagano Se define como compatriota No un hombre creado En la imagen de Dios No No un Dios Que se asemeja A un hombre No, no Un compatriota Que es totalmente diferente Y esta es la definición De pagano Un compatriota Y todos estos religiosos Son todos compatriotas Muéstrame uno Que no lo sea Espero que haya alguno En algún lugar Pero yo no sé De dónde hay uno Y al Dios Al que todos están adorando De hecho En realidad Y en verdad Es su país Su amor Por su país Nadie tan siquiera Piensa que es un Dios ¿Qué te crees Que es un himno? Un himno Es una canción A tu Dios Es cantarle A tu Dios Eso es Patriotismo Patri Padre Y ese es el Dios Del que Dios Del que Dios Habla en las escrituras Más o menos Aunque Aún hay otro giro Y la gente Que está controlando Este mundo Se están partiendo El culo de ti No de los ateos No se ríen De los ateos Ellos no son hipócritas Son a los religiosos De los que se mondan De risa Porque no entienden Los principios de ley No entienden La propiedad No entienden La creación O la constitución Etcétera Ahora ¿No es este Un engaño Y condicionamiento Sobre cómo pensamos? Aún no hemos terminado Con esto No El engaño Se pone aún mejor Hay otro giro Toma Otro giro Todos obedecemos La ley en la tierra Nuestro país Y ese es el Dios Al que obedecemos Pero un país Como Canadá Por ejemplo Brotó en existencia En 1867 Así que nosotros Hicimos Nuestro Dios Y lo servimos Servimos Nuestro país ¿Qué dice Dios? Porque todos los dioses De los pueblos Son ídolos Pero el Dios Pero el Señor Hizo los cielos Porque todos los dioses De los pueblos Son ídolos Mas el Señor Hizo los cielos Sí El país Es el Dios Al que sirves Y amas Pero de hecho Son ídolos Está hecho A través de imágenes Te enseñaré esto En un par de programas Pero ¿Quién es el país? Es la gente Como una Así que ¿Quién es el verdadero Dios? Al que obedecemos Y servimos Somos nosotros mismos Somos una nación Que se gobierna A sí misma Como una Una sociedad Que se autogobierna Nosotros somos el Dios Y nuestro país Es el ídolo Idolotría Es un crimen Es el crimen Más serio Que un hombre Puede cometer Es traición ¿Qué sucede Cuando cometes traición? Mueres Te matan Por traición Y pierdes Tu propiedad Ya está Todo Pierdes tus derechos Privilegios Todo Así que Solo estamos Nosotros La gente Aquí ¿Recuerdas? ¿Recuerdas Cuando te dije Que nadie sabe Lo que esto Significa? Espero que a estas Alturas Sepas exactamente Lo que significa Las escrituras Fueron escritas Para ti Tú eres El único Que puede leer Tu país No puede leer El sol No puede leer Una estatua No puede leer La palabra De Dios Fue revelada Para ti Hacia ti Solo tú Puedes reclamar La propiedad De Dios Como tuya Propia Y hacer reglas Sobre esta Solo tú Puedes ser El legislador Solo tú Puedes gobernarlo Solo tú Puedes ser Un Dios En lugar De Dios Verás Nosotros formamos Cosas imaginarias Y comenzamos A dar las nombres Creamos Organizaciones Decimos La gente Es buena Pero esa Maldita organización Es decir Cuando la gente Se une Y forma Esa organización Ese es el problema ¿Qué te piensas Que es el uno? Ya llegaremos A esto después No hay nadie más Tú Eres el Dios Del que Dios Habla Cuando dijo Ningún otro Dios Ante mí Y todos Estamos buscando A ellos Ellos Nos están haciendo Nos lo están haciendo No te coloques A ti mismo Por encima Del verdadero Dios Y le usurpes No robes Su propiedad Te conviertas En el dueño Y hagas Tus propias leyes Tu propia voluntad No tomes Jurisdicción Sobre su propiedad La palabra Es autonomía Y voluntad propia Cuando Dios Está diciendo A la gente Regresar a mí Y yo regresaré A ti Y Dios pregunta ¿Robará El hombre A Dios? Pues vosotros Me habéis robado Y dijisteis ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos Y ofrendas Malditos sois Con maldición Porque vosotros La nación Toda Me habéis robado Y todos saben Que no son Dios Y no hay manera posible De ser un Dios No puedo ser yo Son la iglesia católica O el Dios Zeus O el sol O lo que la gente piense Que es un falso Dios No El único falso Dios Que puede haber Somos tú Y yo Ya está No hay nadie más Aquí en la tierra ¿A quién estás intentando Echar la culpa? ¿A algo que ni siquiera existe? Y cuando puedas Entender esto Comenzarás a entender Mucho más De las escrituras Y cuando comiences A entender esto Comenzarás a entender Sobre El sistema Como el sistema legal Funciona En el cual También estás Involucrado Los políticos Los presidentes Los monarcas Todos reclaman Estar bajo Dios El presidente De los Estados Unidos Y los monarcas De todo el mundo Dijeron Somos todos Hijos de Dios Somos una nación Bajo Dios El Dios El Dios del cual Está por debajo Eres tú Estos líderes Todos Te sirven a ti Voy a repetir eso El Dios del cual Están Por debajo Eres tú Estos líderes Todos Te sirven a ti No el verdadero Dios El creador Del cielo Y la tierra Ellos simplemente Utilizan la palabra Dios Y tú piensas Que están haciendo referencia Al verdadero Dios Han de decir esto Para que no pienses Que estás violando El primer mandamiento De Dios Esto Es lo que dijo Dios Todo te va a explotar En la cara Si no obedeces Mis leyes Parafraseando Entonces Jesús Llamándolos Dijo ¿Sabéis que los gobernantes De las naciones Se enseñorerán De ellas Y los que son grandes Ejercen sobre ellas Potestad Mas entre vosotros No será así Sino que El que quiera Hacerse grande Entre vosotros Será vuestro servidor Y al que quiera Ser el primero Entre vosotros Será vuestro siervo Todo está del revés Todo está opuesto Cuando te metes Con la creación De Dios Y la gente Que controla el mundo Se está partiendo El culo de ti Continúo Diciendo La gente Que controla el mundo Por supuesto Somos nosotros Quienes controlamos El mundo Somos nosotros Los satánicos Pero no lo sabemos Pero hay gente Que de hecho Son satánicos Y controlan El mundo Mientras tú Voluntariamente Rindes tu propiedad Tu trabajo Y tu vida Ante ellos Eso es lo que sucede Cuando rompes La ley de Dios Es Dios El que te está Haciendo esto A ti Por romper La ley La ley Es La ley Te dije Que la gente Que controla el mundo Utiliza la ley De Dios Para conseguir Que tú La rompas Porque la palabra De Dios Es la ley Creas en Dios O no Tu sistema legal También Es la palabra De Dios Tu palabra Tú La tuya Así que Hay más de un verdadero Dios No Pero tú puedes ser como Dios Al ocupar su lugar Has de aparecer como Dios En su semejanza No ser como Dios Eso es lo que hizo Jesús Sé que suena casi blasfemo Pero no lo es Esta es una enorme equivocación Que de hecho Es un engaño Por lo que todos los religiosos Te dicen Que conduce A que la gente Cree En Jesús Como Dios Y te dije Que entraríamos en profundidad Sobre esto luego ¿Cuál es la siguiente equivocación? El reinado de Dios ¿Dónde está? ¿Lo sabe alguien? Debe de estar por ahí arriba, ¿no? ¿Dónde está el reinado de Dios? Bueno Pues yo le pregunté A un reverendo Un tipo escolar Que tenía un doctorado En divinidad ¿Te imaginas? Un doctorado en divinidad Un doctorado En el estudio de Dios Le pregunté ¿Dónde está el reino de Dios? Me respondió Nadie lo sabe No es realmente un lugar Sino una idea Le pregunté Si sabía dónde estaba El reino de Arabia Saudí Sí Ese sí le sabía dónde estaba Pues yo sí sé Dónde está el reino de Dios Aquí tienes una pista En el principio En el principio creó Dios Los cielos y la tierra Aprende pues hoy Y reflexiona en tu corazón Que el Señor es Dios Arriba en el cielo Y abajo en la tierra Y no hay otro Así que ¿Dónde está su reino? En todos los sitios Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Su voluntad se hará en la tierra En la tierra En la tierra Como en el cielo Así que ¿Dónde está el reinado de Dios? En todo lugar Y en todo Ahí está Y ese tipo tonto Con su doctorado en divinidad No lo sabe Pienso que el reinado De Arabia Saudí Y el reinado de España Y el reinado de Canadá Es una idea El reinado de Canadá Brotó en existencia En 1867 Ese fue su comienzo También pienso Que si alguna vez Disolvemos el reinado de Canadá Encontrarás que el reinado de Dios Reaparecerá por defecto Entonces ¿Cuál fue el propósito De sacar a la gente Fuera del reinado de Egipto? Para traerlos al reinado de Dios Ahora Tú puedes estar en el reinado de Dios Y no estar en el reinado de Dios Estás en el reinado de Dios Físicamente Pero no en ley Si Dios no es tu Dios Si tú Disculpa Si no es tu Rey Al que obedeces Si Dios no es No está gobernándote Entonces Tú No estás en el reinado de Dios A pesar de que todos Estéis en su reinado Físicamente En realidad Es sólo una ilusión En el siguiente programa Abordaremos lo que es Una constitución Y verás la ilusión Que estamos viviendo O debería de decir A la que damos vida Ahora Veamos la próxima equivocación O el concepto erróneo Dominio Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad y multiplicaos Llenad la tierra Y sojudgadla Y Señoread En los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias Que se mueven Sobre la tierra El dominio Es la autoridad Soberana O suprema El poder de gobernar Y controlar La palabra de Dios Nos revela Que Él creó todo Él explica Que nos creó A nosotros Así que tenemos Un creador Un dueño Tenemos un propietario Al que pertenecemos Todo es su propiedad Su ley Su voluntad Sola Bastante simple La justicia natural La gente piensa Que se les dio dominio Y tienen derecho A gobernarlo todo Leerás esto En ensayos Y en historia De la ley Por grandes filósofos Sobre esta racionalización Y la teoría Detrás del contrato social Por John Locke Y otros Grandes filósofos Obtuvimos Todo Todo de Dios Y su dominio Y ahora tenemos que Descifrar el resto Todos estos grandes filósofos En ley Siempre reconocen a Dios Ellos nunca hablan De la evolución No son tan estúpidos Comienzan con que Dios Creó todo Nos lo dio Y ahora Estamos solos Tenemos el derecho Exclusivo De posesión Disfrutar Y eliminación De las cosas Tenemos derechos De posesión Es nuestro En el comienzo del mundo Dijo Webster El creador dio al hombre Dominio sobre la tierra Sobre los peces Sobre las aves Y sobre todo ser vivo Esta es la fundación De la propiedad Del hombre en la tierra Y en toda su producción Y la gente dice Que bien Tengo dominio Sobre mi propiedad Y sobre mi mismo Disculpa Disculpa Aquellos que enseñan Que Dios dio dominio Sobre todo al hombre Para que haga con ello Su propia voluntad Son engañadores Son engañadores mentirosos ¿Crees que Dios dijo Te creé Y todo lo que hay Te doy dominio Buena suerte Te veo en la línea De la meta En la línea del meta Cuando llegas a Ya sabes Las puertas del cielo Con Pedro Ya conoces los chistes Buena suerte Te veo en la línea De meta Eso es lo que piensas Dios dice 172 veces En las escrituras Mantén mis mandamientos Mantén mis mandamientos Mantén mis mandamientos 172 veces específicamente Mantén mis mandamientos Jesús dijo Si quieres acceder Al reino de Dios Haz la voluntad De mi padre Cumple su voluntad Mantén sus mandamientos Luego Alguien lee algo En las escrituras Que suena como Puedes hacer tus propias leyes Y obedecer las leyes De los hombres Estas cosas Son leídas Fuera de contexto Y con una noción Preconcebida En tu cabeza Y mucho de esto Es hecho A través de las palabras Has de mirarlo Muy atentamente 172 veces Obedéceme Obedéceme Mantén mis mandamientos Luego Encuentras Solo una Dos O tres cosas Y tú piensas Que está diciendo Mantén mis mandamientos Mantén mis 172 veces Y luego dice Ah Olvídate de todo esto ¿Qué demonios Debí de estar pensando? Venga adelante Haz Haz lo que te apetezca Disculpa ¿Eso es lo que crees Que son las escrituras? ¿Eso es lo que te piensas Que está en la Biblia? ¿Puedes preguntar A algún tipo religioso? Y yo lo he hecho ¿Tú obedeces a Dios? Y cumple su voluntad Suelo preguntar ¿Tú haces la voluntad De Dios? Y ellos dicen Sí Sí Y luego les pregunto ¿Cuáles son sus Diez mandamientos Básicos? Ah Sí Bueno Yo no sé De esos Exactamente Qué tipo de locura Delirante Está viviendo la gente Esto va más allá De toda creencia Dios hace una lista De aquello Sobre lo que te dio dominio Para que no Pero no te incluye A ti mismo Nunca te dio El derecho De autogobierno Te dio el dominio Sobre su creación Pero Bajo él Tú tienes El dominio Original Disculpa Tú no tienes El dominio Original A no ser que te pienses Que puedas crear algo Que no puedes Y Dios Ha de darte dominio Por una muy buena razón ¿Cómo vas a hacer Su voluntad En su creación Para cumplir Su plan Es decir Incluido tú Si no te lo da Esto es para lo que El mundo fue creado Dominio No es jurisdicción Jurisdicción Significa hablar La ley Decir lo que es La ley Dominio Es el poder Para ejercitar La ley Ejercitar La autoridad Tener dominio Sobre ello Tenemos dominio De Dios Obtenemos el poder De Dios Para ejercitar Su autoridad Esto Todo es parte De la estafa Todo se va A esclarecer Hemos sido Estafados De algo Muy valioso Así que Toda esta equivocación Es buena religión Pero muy mala ley Mantener y ejercer El poder de Dios Su voluntad Y autoridad Te da El dominio De Dios Y te convierte En un rey Sirviente No el rey ¿Vale? En un rey Sirviente No el rey Ahora No pensaba Revelar esto Hasta el final Pero Que demonios Piensa seriamente En esto Un rey Sirviente Como un rey Sirviente Tú Eres entregado El poder La autoridad Y la dignidad De Dios Todopoderoso El mismo Wow Piensa como esto Está relacionado Con todo Siendo Como su mano derecha Su templo Su vehículo Su medio Para lograr Su voluntad En la tierra Wow Esto es mucho poder Para mantener Hacerte creer Que puedes ejercitar Dominio original De acuerdo Con tu voluntad Es muy necesario Para lograr La estafa Hablaremos más Sobre esto Luego Recuerda Que perdiste Lo que era tuyo Porque tomaste Lo que no es tuyo Hay una gran diferencia Entre ser entregado Algo Y quitar algo Aprenderemos Que el sistema O plan de Dios No puede ser comprometido Es imposible Y tú Sufrirás Tú crees Que Dios Es uno Bien haces También Los demonios Creen Y tiemblan El siguiente El siguiente concepto Es Satanás ¿Qué tipo Más Escuchinizado ¿No crees? Tuve que hacer esto Porque Satanás Se cree que es Tan grande Tan poderoso Tan listo Un gran engañador Así que le hice Pequeñito ¿Qué es Satanás? Si hay un Dios Hay un Satanás Si hay bien Hay mal La gente Tiende a olvidarse De este tipo Satanás Es tan real Como Dios Y tan real Como tú y yo ¿Por qué? Porque no puede haber mal Sin bien Si nada Si nada está bien Entonces nada podría estar mal Son extremos opuestos Si no hubiese un Dios El bien absoluto No habría Satanás El mal absoluto Si no hay mal Entonces todo es bueno Todo está bien No hay nada malo Nosotros decidimos Lo que está bien y mal ¿Verdad? Nosotros decidimos Si la palabra Si su palabra Es verdad o no Nosotros decidimos Quién es Dios Y quién es Satanás Nosotros decidimos Lo que es bueno Y lo que es malo Nuestro sistema legal Tiene bueno Y tiene malo Nosotros decidimos Quién es el demonio Hay cosas que Dios dice Que están perfectamente bien Y de hecho Eres comandado a hacerlas Y nosotros Encerramos a gente Durante 20 o 40 días De su vida Por exactamente La misma cosa Luego hay cosas Que Dios dice Morirás por ellas Él dice Que hay crímenes Muy serios Que nosotros No sólo Decimos que están bien Sino que si los odias Nosotros te encarcelaremos Por odiarlos Tú eres ofensivo ¿Sabes? Algunas veces Dicen las escrituras Oír la vida Oír la vida de alguien La ley Y nosotros Nosotros nos pensamos Que esto es normal Y es elegante Y siempre sabemos Razones Del por qué Hacemos leyes Como esta Y si realmente Sabes la razón Sabrás que es Siempre Codicia La codicia La codicia de alguien Está tras eso Luego creamos una ley Para impedir Que impidas Que impidas Romper la ley Así que terminas Rompiendo una ley Que impide Que rompas la ley Pero nunca rompiste La ley Nunca hiciste Nada malo Sólo rompiste La ley Que impedía Que rompieras La ley Y hay gente Que termina En la cárcel Para el resto De su vida Y no han hecho Nada malo Todo Sólo por una Por la mayor estafa Cometida en la humanidad Tu sistema legal No es La ley La verdadera ley Te protege A ti A tus derechos Y tus deberes Tu sistema legal Siendo el sistema legal De todo hombre Tu sistema legal No es Ley Tu sistema legal Es un sistema De propuestas Autogobernantes Deudas Obligaciones Y promesas De realización De acta Que son gobernadas Por la ley Por la regla de ley La ley En manos De los hombres Es usada Para la codicia Para oprimirte Para adquirir Control sobre ti Para robarte Al final de estos programas Habrás aprendido Como tú Tuviste todo Y luego Perdiste todo Todo Por un solo acto Tu sistema legal Crea Crímenes Que no son Crímenes Deudas Autoimpuestas Y castigos Todo Porque sabes Mejor que Dios Si Somos más listo Que Dios Todo Porque no Mantuviste Los mandamientos De Dios Si lo hubieses Hecho No estarías Buscando una solución Hoy en día Todo Porque no eres El dueño De nada Todo Porque fuiste Engañado En romper La ley De Dios Todo Todo Porque no crees En Dios Cuán importante Es para el mal Controlar el conocimiento Que tú tienes De Dios Y comenzó El primer día En el jardín Las escrituras Explican Todo Las escrituras Son los principios De ley Pero has de Querer encontrarlo Este programa Se llama Ay Dios Mío Ay Dios Mío Que he hecho Bueno Pues te lo contaré Y te lo mostraré En el siguiente Programa Lo que todos Hemos hecho Hasta entonces Mi nombre es Marcos 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 Marcos